Beto y las palabras mágicas Estaba Beto jugando tan concentrado que no vio a su papá que pasaba a su lado Hola Betito, ¿Cómo estás mi hijito? Pero entonces algo extrañísimo pasó, el juego se frenó, los jugadores lo miraban fijo, pensando en las palabras que Beto no dijo Beto trató y trató, pero ningún jugador se movió Justo cuando estaba por ponerse a llorar, vino su abuelita a explicar Beto, te faltaron las palabras mágicas, hola, buen día, son reglas de cortesía Hola papá, disculpa que no te saludé cuando entraste, ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Me extrañaste? Cuando las palabras mágicas pronunció, el juego se reanudó, a su padre le jugó y tres goles le metió Desde entonces a todos Beto saluda, a su papá, a su mamá, a sus abuelitos, a sus hermanitos chiquitos y hasta una oruja verde y peluda Beto y las palabras mágicas Una vez Beto de puro descuidado, a su gato Fido dejó todo mojado Más tarde con su gatito quiso jugar, pero por ningún lado lo pudo encontrar Fido, Fido, me parece que ha desaparecido Buscó en la cocina, en la sala y en la galería, pero Fido no aparecía Mamá, no puedo encontrar al gato y lo busco hace un buen rato Beto, me parece que Fido, tu amiguito, se ha ofendido Si quieres que aparezca el gato, decirle las palabras mágicas, lo siento, sería sensato Lo siento gatito Fido, fue sin querer, venía distraído Beto aprendió que las palabras lo siento son mágicas un ciento por ciento Ya que no importa lo sucedido, hacen aparecer lo perdido Desde abrazos y sonrisas, hasta gatos ofendidos Beto y las palabras mágicas Un día Beto tenía sed y una limonada quiso beber Quiero limonada, quiero limonada, quiero limonada, o si no, no quiero nada Pero por más que probara y gritara, la nevera seguía cerrada Quiero limonada, o si no, no quiero nada La sed crecía y crecía, pero la puerta igual no se abría Por fin su mamá se acercó y con paciencia le explicó Que cuando uno quiere pedir, las palabras mágicas hay que decir Beto, cuando dices por favor se abren todas las puertas No solo las del refrigerador Quiero limonada, por favor, señor refrigerador Beto pidió educadamente y la nevera se abrió inmediatamente Ahora Beto pide por favor Y todas las puertas se abren a su alrededor Por favor un helado, por favor un libro dorado Por favor hasta tarde vertele Por favor un barco que vuele Doy las palabras mágicas Un día Beto festejó su cumpleaños y recibió regalos de todos los tamaños Beto jugaba entusiasmado con su avión recién regalado Pero su familia lo miraba con enojo y hasta el avioncito amarillo se puso un poco rojo Entonces su padre se acercó, con sus enormes brazotes lo abrazó Y le dijo con mucho cariño lo que tiene que saber todo niño Beto, toda vez que algo hayas de recibir, la palabra mágica gracias debes decir Gracias por el regalito, es realmente muy bonito De nada, que bueno que te agrada Entonces sonrió su papá, sonrió su abuela y hasta sonrió un loro posado en una higuera Beto ya nunca se olvida la palabra mágica que aprendió ese día Porque cuando alguien nos da algo, se le agradece, es lo menos que se merece Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!